Esta carrera me ha dado mucho, pero me ha quitado también cosas muy importantes. El año pasado fue un año muy complicado para mí en el aspecto sentimental por muchas cosas. Perdí a dos personas muy, pero muy importantes en mi vida. Fue más difícil no poderme despedir de ellos. Ok. Uno de ellos fue mi papá y mi abuela. Ocurrió que en Tampico, la feria de Tampico, en un show, me hablan por teléfono para darme la mala noticia. Y yo lo que quería era irme en ese momento. Y todavía no me estaba yo recuperando de eso, cuando de abril a septiembre, en la feria de Torreón, me hablan para decirme que mi papá acababa de fallecer. Hola, amigos de Yucarrales. Hoy me encuentro en un nuevo podcast. Y el día de hoy, como vieron en la miniatura, tengo un gran invitado. Alguien que no es creador de contenido, no figura tal vez mucho en redes sociales, pero sin duda alguna es un referente del entretenimiento en las ferias a nivel nacional, aquí en México y fuera de él. Él es conocido como el Puma y su historia, sin duda, te va a llamar mucho la atención. ¿Cómo estás, Puma? ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia que en este momento nos está viendo a través de las redes sociales. Muy feliz, muy contento de estar aquí en Mérida, Yucatán. Ya hacía tiempo que no veníamos, desde hace un año aproximadamente. Pero antes de eso, tuve una visita por acá porque me encanta la ciudad, me encanta la gente y sobre todo los lugares a donde uno les gusta llegar. A mí, por ejemplo, un lugar que me encanta es Chichen Itza, definitivamente, me encanta. Oye, ¿alguna vez te han entrevistado? Pues sí, he tenido la oportunidad de estar con algunas personalidades, pero pues a final de cuentas es para diferentes rubros, ¿no? Ya sea en el ámbito de entretenimiento, música. ¿Has tenido algún podcast así como ahora mismo? Fíjate que no, este es mi primer podcast. Así es, el primero. Y espero de muchos, ¿no? De muchos, sí, porque creo, o sea, mira, yo para la gente que nos está viendo, te vi, yo siempre te he visto en las ferias. En la feria de Ishmaquil en este caso, o también en la de Reyes, que en algún, en Tizimim, también te he visto allá. Y te he visto a lo largo de los años, ¿no? Y tengo muchísimas dudas referente a ti como persona, la vida, en las ferias, o sea, de estar viajando de aquí para allá. Y de ahí quiero partir. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién está detrás del personaje, el Puma? Y sobre todo, ¿qué es lo que haces? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy agradecido contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, pues mi vida en este ámbito surge ya hace ya muchos ayeres, ya estamos, prácticamente hemos forjado una carrera en el ámbito de entretenimiento, como bien lo comentas. Y lo mejor de esto es la forma en cómo se ha ido dando. Pero, pues, obviamente, conforme uno va avanzando en un proceso de este tipo de formatos, pues ganas muchas cosas, pierdes otras. Pero bueno, mucho gusto para toda la audiencia. Me llamo Jorge Leonardo Falcón. Cuento con tantos años. El secreto de Estado. Y bueno, esta carrera surge ya hace muchos años con diferentes empresas, en las cuales, fíjate cómo fue esto. Prácticamente fue como una especie de accidente y a la vez un acierto. Porque yo cuando empecé en el ámbito de las ferias, empecé en las casas de terror. Ah, mira. Así es. En las casas de terror empecé ya, estamos hablando como del 2004, 2005 aproximadamente. Y de ahí surgen muchas ideas y muchos conceptos. Claro que en una de esas ferias, y voy a ser específico en dónde nació esta idea. Ok. Fue en una feria en el 2005 en Ciudad del Carmen, en Campeche. Ah, mira. Ahí ya inició todo. ¿Cómo inició? Porque en ese tiempo, pues, ya sabemos de que las etapas musicales van progresando, van evolucionando. Pero, pues, para muchas personas de los que hablan de la generación X. Bueno, pues, hubo un tiempo entre el 95 al 2010 que la música era algo muy padre, que se disfrutaba. Porque hoy en día sí conocemos diferentes géneros, pero como que ya no se disfruta tanto. Porque, pues, entran muchos detalles, ¿no? Que, bueno, entre la juventud de ahora y la juventud de antes, pues, hay muchos clichés, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa ocasión que terminamos temprano de trabajar, y yo me acerqué al área de juegos donde vi el tagadisco. Ya lo había visto en otras ferias, pero no le ponía atención. Y de repente veo el disco, la gente ahí, pero habían personas que caminaban. Caminaban, saltaban, y ahí fue donde me surgió así como una idea. Digo, ¿por qué caminar? ¿Por qué saltar cuando se puede bailar? Tienes música, es una pista, la gente está ahí. Es como una disco, a final de cuentas. Así es. Y empiezo así, como que cuando te meten así, una idea, ¿no? Y de repente, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver cómo está esto. Y bueno, estamos hablando de que cuando yo tuve el primer acercamiento a un tagadisco, fue en el 98. ¡Hala! O sea, desde eso existe. Yo, la verdad, no... No, el tagadisco es de muchos años atrás. Que para que la gente sepa, el tagadismo es... ¿El tagadismo no es como se puede llamar el deporte o el juego así se llama? El juego. Tagadismo. El juego como tal se llama Tagada Shaker. Ah, ok. Ahí es el nombre. Ya ese es el nombre científico, no se puede llamar. Entonces, fueron mis primeros acercamientos. Me gustaba tanto, pero... Pues, obviamente, cuando no sabes manejarlo, cuando no sabes, no tienes la habilidad, pues como todos, o sea, te caes o... Es parte del show, ¿no? Claro. Pero yo siempre he dicho, y esto sí lo tengo que decir abiertamente, a veces en la vida, yo creo mucho en Dios, y cuando Dios te pone en el camino correcto, aunque se tarde a veces un poquito, te dice, tú estás hecho para esto. Solo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y todo lleva un proceso. Y eso fue lo que me pasó. Luego, después de esos años, de brinco del 98 al 2005, empiezo a notar que le faltaba algo. Entonces, yo estuve con una empresa con la que empecé, y yo dije, ¿por qué no bailar? ¿Y sabes dónde fue el accidente? Ese día ocurrió un problema en la casa de donde yo estaba, y pues tuvieron que clausurarlo. ¿Qué personas hacías allá? Hacía varios. Hacía, por ejemplo, el exorcista, Chucky, el hombre lobo, y cuál era el otro, un monje. Ok. Pero pues, ya sabes. Surge el problema, ¿y qué pasó? Surge el problema, nos cierran por ese día. Ok. Y entonces, yo dije, bueno, me voy a acercar allá. Pero era tanta mi ímpetu que de repente, así como que la rodilla, así de que quiero subir, quiero subir, quiero subir. Y pues como en la feria te haces conocido entre los mismos compañeros, le dije, oye, no me vas, ya, sí, sube. Y bueno, subí. La primera vez que ya realmente me pare... No te voy a mentir, sí, me caí, me dolió, hasta mis ancestros me dolieron, te lo juro. Pero luego empecé a notar algo. Empecé a notar cómo podría uno moverse y al mismo tiempo disfrutar la música y el baile. Solamente me bastaron dos días. Dos días para darme cuenta cómo era. Y de repente, o sea, me fui en banda y empiezo a bailar. Y hasta los mismos chavos me dijeron, oye, ¿cuántos años lleva? No, pues apenas tengo dos días de que... Oye, pero cómo le agarraste a nadie, nadie hace esto. Digo, es que escucha la música nada más. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Y un lema que yo tengo es de que yo me muevo a través de la música. A través de la música, lo que yo escucho, lo que bailo, lo que percibo, es lo que me gusta transmitir. Y así fue. Y todavía me acuerdo de la primera canción que bailé oficialmente, ya dando un show. Los Venga Boys. Los Venga Boys. Sí. El ritmo de Venga Boys. Exactamente. Porque estaba en su apogeo. Estábamos hablando de Up and Down o Boom Boom, que eran los que estaban en su pleno apogeo. Y ahí me fui. Y de repente empiezo a escuchar diferentes músicas. Y empiezo a meter diferentes géneros. Y empiezo a crear un concepto de baile. Ya no tanto subir como aficionado. Sí. Bueno, pues dejo la casa. La casa de terror la dejo. Me dijeron, oye, sí, renuncié. Porque... Te ofreció un trabajo ya. Sí, el encargado dice, oye, yo veo potencial en esto. Y... No, y la gente le gusta eso. O sea, el animador y todo eso. Les gustó, ese tipo de animación les gustó tanto que ahí fue donde empezó todo. Y de ahí empezó a despegar una serie de cosas. Claro, como lo tomé de cierto modo como una especie de consejo y mal consejo, de que pues hay que estudiar también. Así es. Porque te tienes que preparar, no tanto... La escuela es un vínculo que te ayuda a abrirte puertas. Entonces, yo después de un tiempo ya no podía viajar tanto. Y qué es lo que hice, pues me puse a estudiar y afortunadamente, gracias a Dios y a las personas que me puso en el camino, estudié ciencias de la comunicación. Ay, mira, ¿dónde estás acá? Así es. Y pues ahí empezamos una carrera en el ámbito de radio y televisión. Y todo esto lo hice en Tabasco. Allá es donde actualmente radico. Bueno, radicaba porque con tanto viaje... ¿De dónde eres originario? ¿Dónde naciste? ¿Originario como tal? Como tal. Ok. No soy mexicano. Eso sí te lo puedo asegurar. Ok. Pero hice toda mi vida en Tabasco. ¿En Tabasco? Así es. Toda mi vida la hice en Tabasco. Y de ahí surgieron muchas cosas. Muchas cosas surgieron. Y algo que a mí realmente me impresionó fue que... A veces los medios de comunicación te ayudan. Y a veces te estancas o te quedas. Y a mí lo que me gustaba era progresar. No solamente quedarme en algo. Siempre busqué algo diferente. Fue en ese entorno donde encontré otra empresa, antes de donde estoy actualmente, que me encontraron más bien. Me dijeron, oye, ¿puedes hacer lo mismo? Claro que sí, con todo gusto. Y alternaba mi trabajo con ello. Y qué es lo que hacía, por ejemplo, para poder viajar. Yo tenía, por ejemplo, en radio, que estuve aproximadamente 13 años en radio. Ah, mira. Estuve de esta forma. Dividía mis vacaciones con permisos sindicales que tenía en ese entonces. Ok. Sí, hágase cuenta que 15, 15, 15. Le digo, ¿tengo este periodo? ¿En dónde? No, pues viajas, vienes, viajas, vienes. Pero obviamente iba a las ferias más importantes. Ok. Surgió que se terminaba mi contrato para radio. Y qué fue lo que hice, fue checar otras cuestiones que iba yo precisamente para la TV Azteca. Pero surgió otra cosa. Llega a Villahermosa, la empresa donde actualmente estoy trabajando. Y realmente aquí fue donde yo dije, ya hice esto, ya hice el otro, ya logré esto. Ahora quiero lograr otra cosa. Sí. Y eso fue lo que hice. Llegué, me presenté, les dije acerca del proyecto que tenía. Y pues la verdad que se convencieron del proyecto que yo quería exponer. Les gustó tanto que es lo que actualmente ahora se ve. Y hace seis años antes de la pandemia precisamente fue que inicié con esta maravillosa empresa. La verdad que me ha dado muchísimas cosas que realmente me he entregado al 100% en cada show, en cada espectáculo, en cada ciudad y con la gente que se presenta haciendo de este juego lo que realmente es un show. Que es lo que actualmente las personas aquí en Mérida disfrutan mucho llegando a Ishmaquil. Oye, vamos a dar un paso hacia atrás, quiero saber cómo llegas a una feria. O sea, qué es lo que tú estás haciendo y en qué momento quieres trabajar en una feria. Bueno, si retrocedemos el tiempo, pues como todos chavos en la vida, siempre como que te gusta vivir la vida loca y te aventuras. Claro. Y así fue como ocurrió, o sea, yo me aventuré, pero todo fue, todo nació en Tabasco, precisamente. Ahí fue donde dije, pues lo que voy a hacer entonces es ir, o sea, a ver qué encuentro. Porque al final de cuentas yo lo que buscaba era trabajo, nada más. Pero nunca me imaginé que este tipo de trabajo me llevara a diferentes lugares. Y algo muy curioso, y esto sí te lo comparto realmente, yo tenía como 14 años, 15 aproximadamente, y yo deseaba, tenía yo así la fe de que yo decía, Dios mío, dame un trabajo donde yo tenga que estar viajando todo el tiempo y mira cómo se hicieron las cosas. Tu familia, ¿qué pensó en el momento y qué piensa ahora? Bueno, mi mamá es una persona que realmente le aprendí muchísimo, sobre todo ella fue la que me enseñó a mí a trabajar, porque es algo que me decía, si quieres lograr algo, trabaja, estudia, porque es una de las cosas que a mí me decía siempre, estudia, estudia. Y tanto me lo dijo que, bueno, ahí está mamá, ya, ahí está el título, ahora déjame hacer lo mío. Claro. O sea, hay que cumplir antes de nada. Sí, sí, sí. Y pues sí, me aventuré mucho a hacer esto, y una vez que empecé a ver que hay cosas donde sí ganas, no ganas, más que nada era como cuando llegas a un lugar, eres el nuevo, te haces de amigos, te haces de hermanos, te haces hasta de papás, de mamás, porque al final de cuentas la feria es eso, todos los que trabajan en la feria se convierten en una gran familia, y eso es lo que ocurre, y yo me sentí tan cobijado porque, de alguna manera, esto sí lo comparto, mis abuelos me decían siempre, llega con la bandera de la humildad, para que entres por la puerta de la sencillez. Ah, qué gran frase, una frase que me quedó grabada por años, y al final de cuentas eso es lo que hago, y lo practico día a día. Cada vez que llego a una ciudad, a alguna feria, la gente a veces se me acerca y digo, oye, una foto, claro que sí, con todo gusto, un placer aquí, acá y acá, y pues afortunadamente, llegando a esta etapa, te vuelvo a comentar, llegué por accidente, simplemente, yo solamente buscaba trabajo, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar, porque todo ser humano en esta vida tenemos esa índole, porque uno nunca se imagina, de chico, no te imaginas lo que vas a hacer, uno desea algo, pero cuando te dice, no, tú estás hecho para esto, y si las piezas se acomodan, pues adelante. Oye, y ahí, bueno, tú, yo ahorita te veo como alguien muy experto en el tema del tagadismo, yo me imagino que es algo como cuando manejas, ya no tienes que volver a practicar, tú llevas alguna preparación, qué haces, obviamente veo que innovas en tus personajes, pero entrenas o te mantienes en algún momento físico, digo, es un gran entrenamiento y un gimnasio eso, pero cuál es el entrenamiento, o llevas algo antes de, o ya, solo te trepas y ya está listo. Bueno, como en toda feria, lo que hacemos es lo siguiente, al menos en mi caso, primero estudio la ciudad, estudio su cultura, estudio la música que escucha, estudio mucho también a la gente, porque de alguna forma, lo he dicho en otras ocasiones, a mí no me gusta hacer el show, a mí me gusta convertirlos en parte del show, que realmente se sientan que están participando. Claro, es como cualquier comediante, no vaya a contar los chistes de Yucatán, a Tabasco, tienen que estudiar a la gente. Exactamente, porque sí, hay cosas que a veces uno no le, por mucho que lo quiera exponer, musicalmente, bailando, como sea, a veces la gente no entiende tantito ese concepto, por eso tienes que estudiarlo muy bien. Y mi preparación es muy sencilla, cuando termino en la feria y empieza otra, es el lapso de tiempo que tenemos, yo entreno música, estoy editando mis canciones, y me preparo muy bien, me tengo que alimentar sanamente, tengo que vitaminarme, me checo consecutivamente articulaciones, huesos, todo, porque realmente el ejercicio, porque es un ejercicio a final de cuentas, es agotador, porque imagínate, a veces bailar 10 horas al día, 10 horas, y en esa pista, que es realmente una experiencia maravillosa, pero también tiene su desgaste, por eso hay que dormir bien, hay que alimentarse bien, y hay que estar haciendo ejercicio continuamente. Oye, en todo este tiempo, ¿has tenido alguna experiencia desagradable en el tagadismo? A lo mejor lamentable, tal vez. Afortunadamente, gracias a Dios, algo que yo tengo es de que yo cuido mucho, aparte de dar el show, cuido mucho a las personas que están en el momento del juego, los cuido bastante, porque mi show se basa en tres conceptos. La primera canción, bailo. La segunda, los hago bailar. Y la tercera, los hago cantar. O sea, disfrutan tres cosas en un solo momento, en una tanda, vamos a llamarle. Entonces, cuando están bailando y de repente el efecto, cuando empieza a bombear la pista, pues algunos pierden el equilibrio, se caen, pero yo lo que tengo es de que cuido mucho a las personas. Las estoy cuidando, porque a final de cuentas, por la experiencia que ya tengo, ya me doy cuenta cuando una persona se marea, cuando uno se va a desmayar, o cuando uno de plano va... ¿Sí te ha pasado que se desmaya alguien allá? Por lo mismo, hay un letrero que dice que no pueden subir personas así, 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 pero pues obviamente no sabemos quién, si tiene cuestiones de corazón o algo así, simplemente se suben por la emoción, pero es tanta la emoción en dos cosas. Una, porque son personas que son un poquito sensibles a ciertas cosas, y otra es la emoción de ver lo que está pasando en el momento, porque una vez que estás sentado ahí, o sea, la emoción de ver cómo una persona está bailando, está haciendo su performance, luego cantando, luego gritando, o sea, es como un desestrés total. Sí, sí, sin duda. Porque hay personas que llegan y llegan así con su humor de que, ya vamos, se sientan. Pero cuando están ahí, lo sacan absolutamente todo, y es ahí donde yo digo, hice bien mi trabajo, porque la gente se va con un buen sabor de boca, se van felices, y les dan ganas de volver a subir, porque me ha pasado que bajan y se vuelven a formar. Sí. Y esa es la parte que dice uno, wow, o sea, qué padre que reconozcan tu trabajo y quieran volver a subirse. Por esa razón, yo cuido mucho a las personas en ese aspecto, y me doy cuenta luego, luego, cuando ocurra, ya sea que te desmayas, te caes o algo así. Y te pregunto esto porque tal vez no sé si tú te enteraste, pero alguien tomó un video hace unos días y se subió a medios de comunicación, donde estaba girando, eso pasó hace poco, y tú estabas ahí, y se golpea la chava en el fierro y tú paras el juego. Y dices, para el juego y todo se detiene y le preguntas si está bien y todo, pero fue en el momento que tú viste, habían un chingo de personas, se golpea la muchacha y paras el juego, o sea, estabas pendiente de eso. En el video se ve, no sé si te llegó o lo viste. No, fíjate que no lo vi, pero sí me comentaron, y eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que, pues, por la cuestión del juego, o sea, puedes cuidar a todos, pero siempre va a haber una persona que de repente se resbala o algo, porque es parte del show. No, precisamente el Tagada es un juego donde debes de tener mucho equilibrio, mucha destreza, y también tener la adrenalina arriba, porque es uno de los juegos que hoy por hoy es de los más populares, y no es que el más popular a nivel nacional. Bueno, es el único lugar donde se monta, donde se monta un montón a la gente, hace fila, cuando es que yo creo que un sábado, un domingo de hora y media, dos horas, imagínate. Eso es lo que más me impresiona, que la misma gente, con tal de subir, lo que hace es esperarse horas, porque sí, me tocó una ocasión que hubo, no recuerdo bien, pero fue en una feria de Durango, que eran dos horas y media, nada más para hacer fila y subir al juego, para tener esa experiencia, y eso, o sea, es algo que también se agradece, ¿no?, porque hay muchos juegos, porque a final de cuentas la empresa trae juegos innovadores y realmente juegos que digo, ¡guau!, qué padres, hoy en día nos estamos posicionando como una de las mejores empresas a nivel nacional. Y, pues, que todos vayan directamente al tagada, pues, habla de que se hace muy bien el trabajo. Y bueno, retomando lo que comentas acerca de, este, la chica, sí fue un resbalón que tuvo, que sí, este, no fue el de gravedad, pero, pues, de cierto modo, pues, fue parte del show. El detalle es que no metió las manos, se quería sentar, pero... Se fue directo a la puerta. Sí, pero afortunadamente, este, todavía logré, logré detenerla, y, o sea, sí fue, fue así como un golpecito, pero, pues, leve, no fue algo de gravedad, pero, de todas maneras, yo cuido mucho la integridad física de cada persona que sube. ¿Alguna anécdota extrema o memorable que hayas tenido en alguna feria? ¿Qué digas? ¡Hala! No, 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 esta, este lugar, esta escena o esta experiencia, no la voy a olvidar. Ah, fíjate que sí, hay una, bueno, son dos más bien. Una ocasión, esto fue con otra empresa, esa ocasión me tocó hacer un arcángel. Ah, ok. Y todo iba bien, pero el operador que estaba en ese entonces no era el oficial, porque se había enfermado. Me pusieron a otro operador, y como este operador nunca había tenido así, este, la sinergia conmigo, pues, en el bombeo, literal, me mandó a volar. Lo bueno es que traía alas. Pero que ahí, pero que ahí viene, o sea, fue, fue la del plato. ¡Hala! Sí, o sea, es que en un bombeo. Sí, sí, pues, llegas a una altura así. Y en ese entonces, pues, yo brincaba, pero hazte cuenta que es donde me bombea, yo brinqué de más, y la gente así como que... Pero no, de repente, ya ves que las escaleras están hacia los lados. Sí. Cayen la escalera, atrás, y... O sea, tuve que manejar esa parte, ¿no? Porque todo el mundo pensó que, ah, no, es parte del show, ¿no? Y otra muy divertida fue que, no sé si me hicieron la maldad en ese entonces los compañeros, pero me mandaron a toda la comunidad. Ah, ok. Pero te digo una cosa, qué divertido fue. Sí. Qué divertido porque me dijeron, oye, fue para un cumpleaños. Ok. Estaba cumpliendo años. Eso me tocó en la feria de Guzmán, en Guadalajara. Me tocó que... Me vendaron los ojos de que, no, tenemos una sorpresa para ti, para tu cumpleaños. Ah, qué padre, ¿no? Llego y me abre, y ya te imaginan a todos. Hola. Pero fue divertido porque, fíjate que... Le quiero mandar un saludo a toda la comunidad, porque realmente son personas con las que muchos se identifican en diferentes conceptos, no en la cuestión de la diversidad, sino la forma en cómo puedes proyectarte emocionalmente con ellos, porque son personas que realmente son maravillosas y les aprendes mucho, bastante, bastante les aprendes. Y ese día hicimos una coreografía tan, pero tan padre, que en redes sociales, en ese entonces no estaba tan fuerte el auge. Pero si hubieran existido, no. O sea, hubiera sido un hitazo, algo que hubiera quedado para la historia. Sí. Y con respecto a los usuarios, los usuarios normales, hay de todo, hay de todo. Pero la que sí me tocó, esa sí me tocó y lo vi, lo vi, yo estuve ahí, una pareja. Eran beso, beso, beso y beso. O sea, literal, yo dando show y los otros allá. Pero quién sabe qué les pasó. ¿Qué comieron? Los dos, los dos. De repente, yo no sé si estaban diciéndose, oye, te amo, gracias por estar aquí. Pero de repente, vi a la chava, realmente la vi. Dice, yo también te... No, y girando. Girando. Y sale volando todo. Siempre tenía esa curiosidad. Se baña a toda la gente. Pues haz de cuenta que va hacia un lado y todos los que venían así, a todos les alcanzó todos los nombres. Ahí vi Nacho, vi Troll, vi... Vi Hawk Dog. Y ahí te va la otra. El novio, tan emocionado, se la devolvió. Ah, la vida. Eso sí fue una experiencia... Mira, nos dio risa. Lejos de dar así, este... Como tantito escrito. Nos dio risa a todos. Se rieron los de abajo. Hasta el staff técnico. Todos, todos estamos, pero muertos de risa. ¿Qué pasa? ¿Se para el juego en ese momento? Pues ya estaba terminando, de hecho. Afortunadamente ya estaba terminando, pero sí. Realmente son cosas divertidas, ¿no? Realmente disfrutas, aunque se escuche mal, pero es divertido. Y bueno, un sinfín de cosas. Oye, ¿y tú en particular te has lesionado o has tenido algún accidente en el tagadismo? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios no me ha ocurrido un accidente, porque de alguna forma te preparas. Claro, tienes, por ejemplo, desgastes, tienes ciertas partes, por ejemplo, las rodillas, los codos, las manos, la columna. Pero pues obviamente para eso te tienes que cuidar y te tienes que preparar muy bien. Claro, no deja de ser un desgaste, pero sí hubo una ocasión que tuve un pequeño esguince en la rodilla, que afortunadamente los médicos de la empresa me supieron tratar y todo está bien. Todo está en perfecta. Qué bueno. Estamos en perfecta condición. Ahora, para pasar a otro tema, pero antes de que pasemos a ese tema, quiero preguntarle, ¿por qué el Puma? ¿Por qué el apodo? ¿Qué hay detrás de ese apodo? Bueno, esto sí es algo que es muy íntimo, pero creo que es algo que sí me gustaría compartir, porque viene de un gran amigo, que en paz descanse, que fue la persona con la que yo compartí muchas cosas en la vida. Como todos en la vida, ya sabes que siempre vamos a encontrar una persona que no es tu sangre, pero te demuestra que es tu amigo, tu hermano, tu acompañante, todo. Entonces, en esos sendes, a mí me gustan mucho las motocicletas. Yo soy fanático de las motocicletas y él y yo manejamos, corríamos, de hecho. Entonces, nace el Puma de una tragedia. Ok. Tuvimos una corrida de motos, él se accidenta y desgraciadamente en ese accidente caminó al hospital, porque yo lo acompañé en todo el momento hasta sus últimos instantes. Entonces, él conservaba una chamarra, entonces esa chamarra, cuando los paramédicos te quitan todo para checarte, yo me quedé con esa chamarra y estuve con él todo el tiempo hasta que, pues desgraciadamente, pues Dios le hizo su llamado y me quedé con esa chamarra, fue el recuerdo que tuve. La guardé con mucho cariño, la tenía yo ahí y justo cuando iba yo a entrar a los medios de comunicación a trabajar, ese día llueve, 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 como no tienes idea, peor que ayer aquí en Ismaquil, peor. Ok. Entonces dije, bueno, me voy a poner la chamarra, me la puse y precisamente en la estación de radio donde iba yo a trabajar, bueno, donde trabajé muchos años, hay nombres de animales. Ok. Ahí te va un detalle. Antes de eso, él, mi amigo, se llama Alejandro, pongan pases que hace mi gran amigo, él a mí siempre me decía, es que tú tienes una habilidad muy tremenda, porque él siempre me llegaba a ver, siempre me llegaba a ver con su novia, su novia nos llamamos padrisa, éramos oña y mugre los tres. Este, me decía, tú eres como un gato, como un felino. O sea, siempre me decía, me decía así, le digo, ¿por qué? Es que no te mueves a una velocidad que realmente no entiendo cómo es que no te caes. Y en eso, ahorita vamos a platicar de eso. Y le dije, no, pues sí. Y algo, a mí siempre, toda la vida, me gustaron los felinos, pero en sí, en sí me gustaban mucho las panteras y los pumas. Pero en ese entonces, había un bailarín al que yo admiraba muchísimo, que le decían pantera. Digo, no, yo no quiero tener un pseudónimo como él, porque no quiero imitarlo, quiero tener mi propia esencia. Y a mí me gustan mucho los pumas, los animales. O sea, yo cada vez que voy a un zoológico, voy a ver directamente la jaula de los pumas. Y ahí puedo pasarme horas, horas viéndolos. Entonces, él me empezó a decir, puma, puma, puma. Alejandro fue el que prácticamente me bautizó como el puma. Y en los bikers, en los bailes, en todo, me empezó a decir, puma, puma, puma. Cuando entro a la estación de radio, en esa ocasión, la chamarra que yo llevaba, decía puma. Y pues obviamente, cuando te preguntan cómo te quieres llamar, yo le dije, me voy a llamar puma. Y así fui conocido en radio como el puma falcón. Ajá, mira. Así fue como empezó todo. Y después de todo, prácticamente ya hasta de mi nombre me olvidaba. Ya me decían puma y ya volteaba. Se pasa. Sí, porque ya luego preguntas y, oye, ¿conoces a Leonardo? Y me quedo así como, así, cinco segundos. Soy yo. Ah, no, tú eres el puma. Sí. Y así fue como inició. Así fue como. Ahí está el tema del puma. Así es. Trabajar en ferias es estar en movimiento constantemente. Y obviamente representa una dificultad. Cómo llevas tu vida personal, tu vida familiar y de amigos. Pues porque a final de cuentas estás moviendo a cada rato a diferentes estados. ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo lo llevas tú? Como toda carrera siempre han habido circunstancias. Siempre han habido cuestiones donde realmente las personas ven el show, ¿no? Ven todo lo que está proyectándose. Pero obviamente no ven lo que está detrás de Bambalina. Esta carrera me ha dado mucho, pero me ha quitado también cosas muy importantes. Siéndote honesto, el año pasado fue un año muy complicado para mí en el aspecto sentimental por muchas cosas. Perdí a dos personas muy, pero muy importantes en mi vida. De las cuales fue más difícil no poderme despedir de ellos. Ok. Uno de ellos fue mi papá y mi abuela. Ok. Personas que realmente para mí de alguna forma... Yo me desvivía mucho por... Más que nada por mi abuela. Ocurrió que en Tampico, la feria Tampico, en un show, me hablan por teléfono para darme la mala noticia. Y yo... Imagínate el cúmulo de sentimientos, de emociones y de cosas que realmente duelen. Duelen mucho. Porque de alguna forma no te puedes despedir de ellos. Y por más que busques la forma en cómo llegar, como que las mismas puertas se te cierran. Sí. Y yo lo que quería era irme en ese momento. Mis jefes me dijeron, ¿sabes qué? Te apoyamos, lo que necesites para irte. Pero desgraciadamente no encontré la forma de cómo irme. Y pues apenas terminó la feria ya, fui a pedirme como debe de ser. Y antes de eso me ocurrió otra cuestión muy fea. Fue un... Terminando la feria de Tampico, terminó un martes. Ese martes para miércoles me ocurre un problema a mí. Estuve a punto de tener peritonitis. Me llevo, sí ya. Y lo único que pude hacer fue hablarle a mi jefe y decirle, jefe, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿Sabes qué? Te vas a este hospital ahorita mismo. Y sí, mandó al hospital y de verdad que mi jefe siempre tuvieron... A mi cuidado siempre estuvieron ahí y es algo que yo siempre estoy completamente agradecido porque llegué y prácticamente en el momento que llegué, escuché yo creo que una de las frases que más miedo me ha dado en la vida. Me dijeron, preparen quirófano de emergencia. Porque sí, me dijeron que ya estaba a punto de reventar y pues ahí entra una cosa chistosa. Me llevan al quirófano y todo y las enfermeras, las que están en quirófano me dicen, mira, él es el muchacho que baila en la feria. Y ya te imaginarás, fue como que una especie de... Sí, sí, de desahogo. De desahogo, ¿no? Me empecé a reír, pero le digo, sí, señorita, soy yo, mira, vamos a tener el placer de operarte. Digo, ¿no? El placer es todo mío, créanme. Y pues yo creo que te empiezan a sacar plática, ¿no? Como para que te relajes, pero realmente te están colocando la anestesia. Y, o sea, te cuento esto porque hoy en día ya lo veo como una experiencia, pero imagínate tener dos golpes en 20 días emocionales muy fuertes. Y todavía no me estaba yo recuperando de eso, cuando de abril a septiembre en la feria de Torreón, me hablan para decirme que mi papá acababa de fallecer. Y yo apenas tenía unas horas de haber hablado con él. No, realmente me impactó la forma en cómo me lo dijeron, porque estaba yo en show, estaba la gente... Era un lleno total, literalmente. Y de repente sentir que el mundo se te partía, no te habías recuperado de un golpe y viene otro. Es complicado. Y te comento esto porque realmente yo sé que todos tenemos una vida, cada cabeza es un mundo. Y a veces las personas no conocen lo que realmente uno piensa, lo que uno siente. O sea, ven el show, ven el espectáculo, pero realmente no ven a la persona que es por dentro, no saben si está bien, si está mal. O sea, tú subís a dar espectáculo y te acaban de dar la noticia y tú tienes que el show tiene que continuar. Eso fue una de las cosas que yo aprendí, precisamente uno de los personajes que a mí me identifico mucho con ellos es el de Freddie Mercury. Ok. Porque a pesar de la historia que ya todos conocen de Freddie Mercury, hay una canción que a mí me marcó mucho, que es precisamente esa. The Show Must Go On. Ok. Esa canción es, el show debe continuar. Y no sé cuánto tiempo yo siga haciendo esto, pero mientras Dios me dé la vitalidad, la energía y las ganas de seguir adelante, yo voy a continuar. Continuaré hasta que ya no pueda. Claro, todos tenemos como una fecha de caducidad, ¿no? Donde sabemos de que hasta aquí podemos, hasta aquí nos permite el físico, las ganas, porque el corazón y el deseo siempre se va a tener, pero pues el tiempo no se le miente. Sí. Oye, ¿y ahorita cuánto tiempo tiene que no vas a tu casa? Por ejemplo, a tu casa yo creo que le llamas a casa a tu mamá, por ejemplo. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Ahorita si hablamos, ¿tiene mucho, poco? Si estamos hablando de eso, estamos hablando de casi dos años. Que no vas a tu casa. Estás en feria, en feria, en feria, en feria, en feria. Es que la verdad que la carrera es muy demandante. Sí. Y a veces tienes que manejar ciertas cosas. Claro, estoy en comunicación con la familia. Te pierdes de muchas cosas, sí. Te pierdes de muchas cosas. ¿Tus navidades, por ejemplo? Las navidades prácticamente me las paso con mi familia en la feria. Y es que aquí te va algo, o sea, si dejamos a un lado todo lo triste, ahí te va la parte que lo compensa. Hay ciertas personas que conoces en la feria que se vuelven como tu vínculo familiar, que es como el equipo con el que siempre estás para todos lados. Y eso es lo que hacemos. A pesar de que todos nos convertimos en una familia por la convivencia, siempre nos estamos cuidando las espaldas por X o cualquier situación. O cuando, por ejemplo, me dice, oye, yo no he comido, mira, si quieres, yo te invito acá. O sea, es una camaradería muy padre que tenemos. Pero hay cierto grupito con el que haces clic y eso se convierte en tu familia. Y con ellos pasas tus cumpleaños, navidades, muchas cosas. Y no te sientes tan solo. Sí. Porque siempre hay personas ahí y yo, por ejemplo, te lo puedo hasta mencionar, las personas con las que yo convivo bastante y que se han vuelto parte fundamental de lo que yo hago hoy en día y de cierta forma los considero mis hermanos, los que nunca tuve. Ok. Ahora yo te voy a preguntar algo que a lo mejor a muchas les va a dar vida sentimental. Soltero, casado, ¿qué onda? Vamos a decirlo de esta forma. Soltero, pero no solo. Ah, no, no te creo. No, 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 mira. Yo tengo algo muy bien marcado, ¿no? Es difícil mantener una relación hoy en día porque viajo bastante. Claro. Y obviamente, pues, es difícil de que una chica pueda soportar. Aguantar ese ritmo. Aguantar ese ritmo, exactamente. He tenido muchas decepciones porque he intentado hacerlo, pero no se ha podido. Entonces, por el momento, soltero. Soltero. ¿Y cuando has tenido, te has decepcionado, no funciona? Hemos intentado que funcione. Hemos intentado así, pero no se ha podido. Pero, pero, hay alguien. Ah, ok. Hay alguien que, de alguna forma, hay algo muy especial. Ahí está. Ah, pues, está súper bien. Todavía, o sea, vamos a dejar que el tiempo diga, diga las cosas. Porque te puedes ilusionar, pero de repente, ¿qué tal y no funciona? No estoy diciendo que no, porque hay que ser positivos. Pero, pues, desgraciadamente, esta carrera, tienes que estar viajando consecutivamente. Y muchos dicen, ¿no? Que el amor de la distancia, ¿no? Ahí entran otras cosas de que, de repente, te salen con que, aunque estés lejos, te estoy esperando. Sí, es lindo, es lindo, claro que lo es. Pero, de repente, pues, necesitas el afecto, necesitas el abrazo. Por eso, una en cada feria mejor. A ver, déjame ver si tanto. No, pero sí, afortunadamente, en ese aspecto, me enfoco mucho más en el trabajo. No, precisamente para no tener cuestiones así, estar pensando de que, esto, esto, o qué estar haciendo. Sí. Porque luego te sale cada cosa. Mira, te platico una, tengo que ir muy rápida. Hace como tres años, más o menos, tuve una relación. Donde, sí, me decían, no, yo te espero, te amo, te adoro. Me tiró, ya sabes, acá, directo la yugular. Y yo, de que, ay, me está esperando. Bueno, llega y ya estaba la otra. No, y yo dijera, ojalá fuera una, ojalá fuera uno. No, hombre, cuando vine a ver, eran como diez. Y yo digo, bueno, pues, un boletito y a la fila. Ah, no, pues, sí. Y desde ahí dije, no, ya no. Y hasta eso, tanto amor me juraba, fíjate cómo son las cosas. Tanto amor me juraba, que después de que me dejó, a los cuatro meses se casó. Ok. No, pues, sí. Y, pero yo le ayudé en ese, en esa boda yo le ayudé. ¿Sabes por qué? Porque me decía, oye, que quiero ir al gimnasio, me lo pagas. Y, cómo no. Y en el gimnasio se conoció al tipo. Ah, todo dar, aportaste para él. Bueno, o sea, fui parte de su felicidad. Oye, ¿y dónde viven ustedes? Cuando estás viajando, o sea, a ver, cuéntanos. Digo, creo que a lo mejor varía o es igual en todas las ferias. Va dependiendo. Yo pienso que viven en los campers. Así es, efectivamente. Lo que pasa es que va dependiendo mucho cómo te quieras instalar. Pero sí, la mayor parte en campers, pero cuando ya no hay campers, luego pues buscamos así departamentos que estén en rentas temporales o hoteles en su caso. Eso ustedes lo costean. Ustedes lo costean con su suelo que tienen. Así es. Y, pues, una de las cosas que igual tenemos es de que siempre, a la feria a la que vamos, siempre tenemos que estar viendo el lugar para ver qué tan cerca nos puede quedar. Porque sí, por ejemplo, ya ves aquí en Ishma, luego para venir hasta el centro, no, hombre, sí, está un poquito lejos. Sí, se ha retirado. Y luego tenemos que buscar dónde quedarnos, que nos quede cerca y al mismo tiempo sea accesible. ¿Y cómo se trasladan de feria a feria? Por ejemplo, en el caso, antes de estar ahorita en Yucatán, ¿dónde estabas antes de acá? En Tlaxcala. ¿Y de ahí vienes en camión? Va dependiendo igual. A veces nos venimos en las camionetas de la empresa o cuando son, por ejemplo, viajes que son muy largos, que sí, realmente son largos. Pues sí, tenemos que tomar avión o cuando son lugares cerca, vamos en bus. Pero cuando son relativamente muy cerca, nos venimos en los transportes de la feria. Oye, no tienes que decir el monto, pero ¿gana bien un tagadista o no gana bien? Bueno, ¿lo puedes comparar a nivel profesional? Oye, ¿gano casi como un doctor o como un maestro? No, 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 que va. Bueno, vivo bien. Vivo bien. Vivo bien, afortunadamente. Pero sí, es como todo en esta vida. Ya ves, por ejemplo, los actores, las actrices, los cantantes, tienen sus montos, ¿no? Pero a como tienen sus montos... Claro, tú eres conocido, por ejemplo, depende del popular. Imagino que una empresa te llega y este, güey, ¿cómo levanta? ¿Sabes qué? Oye, te ofrezo tanto, vente para acá. Entonces, imagino que así, ¿no? Igual la popularidad que tú manejas. Sí, afortunadamente sí, he tenido la oportunidad de que me han ofrecido ciertas cosas, pero pues yo me mantengo en la empresa porque a final de cuentas, Espectaculares García me dio la oportunidad de hacer algo que realmente yo quería hacer desde hace mucho, pero ya realmente establecerlo como tal. Y la verdad que, este, afortunadamente las cosas se han dado muy bien y estamos trabajando para hacer nuevas cosas, nuevas sorpresas, nuevos shows. Y pues, la verdad, yo no, al menos por ahora, no tengo pensado retirarme de la empresa, sino todo lo contrario. Queremos evolucionar y hacer cosas nuevas. Ya veo. Oye, y otra pregunta. Yo veo que Espectaculares García tiene su TikTok, Facebook y todo, güey. Yo no, nunca, 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 o a lo mejor se me ha ido, o sea, porque sigo las plataformas, pero no veo que figuras en redes sociales. ¿Esto es por tema tuyo que no te gusta? ¿Estás en contra de las redes? ¿Qué onda? Coméntanos. Bueno, como tal, sabemos de que hoy en día el personaje de la monja es un personaje muy viral. Bastante, de hecho. Se hizo famoso a través de las redes sociales y pues el empuje que se le ha dado es algo que realmente ha sido un trabajo maravilloso por parte de la empresa y todos los que conformamos el show. Bueno, claro que no, al contrario, a mí me gusta mucho que igual vean mi trabajo, pero pues por el boom, por la situación que hoy se vive, pues está ahorita posicionada el personaje y es como de cierto modo se volvió como una especie de estandarte a los lugares a donde vamos. Claro, hoy en día se ha innovado muchas cosas. Afortunadamente ya el personaje de la monja ya está totalmente estable en redes sociales y es muy conocido a los lugares a donde vamos. Cuando, por ejemplo, a mí me preguntan cuánto tiempo llevo, pero ya las personas que me conocen, al menos aquí a Ishmaquil, vengo desde antes de la pandemia. Sí. Aquí en Mérida la gente me conoce y pues ya cuando me ven saben que siempre voy a traer algo nuevo. O sea, si yo te podría decir, al menos yo de mi perspectiva, y si estoy equivocado me lo dirán en los comentarios, puedo considerar que fui, o sea, tú fuiste el primero que yo vi que haga ese tipo de shows acá. O sea, porque después, de hecho, estuviste como dos años, tal vez tú solo, tú solo, tú solo. Y después cuando pasó el tema de la monja ya empezaron a incluir más personajes. Así es. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Para serte honesto, yo cuento con un aproximado de 35 personajes hoy en día, que es con los que yo normalmente, cada día es un personaje diferente. Y por ejemplo, ahora que vienen shows importantes, estamos metiendo nueva producción, nuevos personajes, y material musical que pues ahora se está manejando totalmente renovado y nuevo. ¿Dónde se hizo Viral la monja? ¿Y el por qué fue cuando empezó a salir la película de la monja? Porque hasta la canción, la de esa de banda, hasta esa le dio auge a la rola. Como tal, todo fue acomodándose, porque al final de cuentas, la monja fue un concepto que ya así, así como tal, fue en Durango, precisamente. En Durango fue donde ya fue el boom, prácticamente, porque la música, la película que estaba de moda en ese entonces, y fue prácticamente, no le quiero llamar un golpe de suerte, porque al final de cuentas, se innovó un personaje que hoy en día ya está muy, pero muy popularizado. Demasiado. Así es. Y bueno, cuando se hizo Viral, yo vi que hicieron así como una entrevista, ¿no? ¿Ella cómo llegó ahí a trabajar, tú sabes? Bueno, como tal, no te podría especificar esta cuestión, porque al final, como te comento anteriormente, yo trabajaba por temporadas, y en una de esas temporadas, ya cuando entré ya de lleno a la empresa, ya estaba... Ah, ok. No, y la verdad es que sí, sí fue un boom, boom, así bastante, pero a ti, como voy a repetir, casi no te veo figurar en redes sociales. Era mi duda, pensé que tenías así como, ah, no quiero salir en video. No, no, al contrario, ya esto va dependiendo mucho en la gente, quizás no aparezco mucho en las plataformas, porque, bueno, por diferentes circunstancias vamos a llamarlo, ¿no? Claro. O sea, pero ya cuando la gente está en vivo, a mí lo que me gusta más es que la gente en vivo vea lo que no ve en las redes sociales, y ya es al gusto del público, pero afortunadamente, cuando me presento, y me presento con un show totalmente diferente, es con eso con lo que se queda la gente, y luego empiezo a ver en las mismas redes que la misma gente sube mi trabajo. Claro. Y realmente es algo que me encanta mucho, porque estoy muy metido ahorita en las redes, estoy checando videos, estoy checando qué cosas funcionan, qué sí, qué no, y los comentarios de la gente, porque a mí algo que me encanta es leer los comentarios de la gente, en todos los sentidos, ya sean críticas buenas, críticas malas, constructivas o destructivas. Porque eso te ayuda a avanzar. Ok. Y para ir cerrando, ahora que lo comentas, ya lo has comentado en el transcurso del podcast, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Qué pasó? O sea, porque pues no había ferias. Estaba en radio y televisión. ¿Ah, sí? Sí, en ese entonces. ¿Te fuiste a la radio entonces? Sí, ahí estuvimos trabajando, incluso hicimos un trabajo muy arduo, porque realmente era día tras día, dar los comunicados, dar, por ejemplo, a conocer las cuestiones de los síntomas del coronavirus, que fue una etapa muy complicada para muchas personas. O sea, aquí tu servidor también padeció de coronavirus. Igual, estar aislado es una de las cosas muy, pero muy complicadas, porque casi dos años de no haber nada más que el trabajo que uno tenía, sí era muy, muy complicado. Y eso es lo que hacíamos en ese entonces. Y en Tabasco fue que te regresaste a Tabasco. Así es, ahí estábamos y ahí culminamos prácticamente la etapa de la pandemia. Y ahora, a estas alturas de la vida, ¿qué es lo que más valoras de esta vida tan única que tienes? O sea, ese estilo de vida que tienes. ¿Qué es lo que podías decir? Yo valoro mucho esto. Yo valoro que la gente se vaya feliz. Valoro mucho eso. Porque hay una gran diferencia entre entretener y que la gente se vaya feliz. Cada vez que subo a dar mi show, lo hago al mil por ciento. Nunca bajo los decibeles, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cada vez que subo siempre veo al público con el que voy a trabajar. Y es ahí donde tengo un pequeño secreto. Siempre lee al público, porque el público es el más importante. Y a ellos te debes. Y eso es lo que yo hago. Hago todo lo que esté a mi alcance para que de alguna forma ellos disfruten de esta experiencia. Y si ellos lo disfrutan, mi trabajo está bien hecho. Y eso es lo que hago. Por eso cada vez que termina mi show, me llevo los aplausos del público. Y eso es algo que a mí, para mí es gratificante. Si yo te puedo decir hoy en día, ¿qué es lo que más disfruto? Disfruto mucho hacer a la gente feliz, haciendo mi trabajo. Súper bien. Y finalmente, ¿qué es lo que quisieras que la gente sepa de ti que no ve en redes sociales, ni en los shows? Pues, de alguna forma, dependiendo del público. El público, a final de cuentas, es juez y verdugo. Porque la verdad, en eso nos basamos. Si yo puedo decirle ahorita al público algo, es que hago esto con tanta pasión, con tanto cariño, que no tampoco estoy pidiendo que me reconozcan en el trabajo, no. No, no, no. Porque eso sería como una especie de ego, como manejar así de que yo soy tal persona. No, no, no. A mí lo que me gusta es que la misma gente, la misma gente me lo diga. Yo no voy a ser de las personas de que, o sea, yo soy esto, yo. No, no. Yo estoy en contra de eso. Yo reconozco mi trabajo cuando la gente lo reconoce nada más. ¿En qué sentido? Checo publicaciones, checo videos, checo todo. Y a mí me llena de felicidad cuando veo que cada persona le está dando un like a uno de mis trabajos. Y te puedo decir, para puntualizar esto, que le doy gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a las personas que de alguna forma conectan conmigo. Porque lejos de ser un show, de ser un juego mecánico, un entretenimiento, conectar emocionalmente con las personas, porque te vuelvo a repetir, cada cabeza es un mundo. Y las 40, 45 personas que luego están conmigo en el juego, no sabemos en qué plan vienen, si vienen a divertirse, si vienen a desestresarse o vienen porque quieren olvidar ciertas cosas que están pasando. Cuando todas esas personas se conectan con uno, yo lo que hago es explotar las emociones. Y eso es lo que me gusta de cada persona, que luego cuando bajo me dicen, oye, felicidades, qué bien bailan, tu show es padrísimo, venimos por ti, te vemos año con año. O sea, a mí me hace feliz que a la gente, que tanto los que están abajo como los que están arriba, me digan ese tipo de cosas. Porque quizás en redes sociales no aparezco tanto, pero te invito un día, fíjate nada más, te invito un día a que te quedes en las filas y escuches los comentarios. La misma gente luego a veces ya ni siquiera quieren pasar. No, queremos esperarnos al Puma o al personaje que le guste, ¿no? Pero luego hay problemas en las filas. Porque luego dicen, no, es que yo quiero bailar, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero. Y pues al público lo que pido. Claro. Y eso es lo que yo hago. Reconozco mi trabajo personalmente, yo, para mí, cuando las mismas personas te lo reconocen. Ok. Yo con eso me quedo. Me quedo con la satisfacción de que ellos me lo dicen. No que yo tengo que preguntarles, oiga, ¿le gustó? Oiga, esto, no. Y me encanta eso, ¿sabes? Porque de alguna forma conectas tanto con el público que el público te hace feliz. Así es. Y si yo puedo darles una pizca, ¿no? Porque todos aportamos nuestro ganito de arena. Pero se van con esa sensación de que bailé en el tagada. Estuve con tal. Estuve con este personaje. Porque, obviamente, a veces llevo personajes icónicos y a veces voy como bailarín. Claro. Por la variedad que hay. Y, precisamente, eso es lo que me hace estar siempre en una línea donde, en vez de bajar, estoy subiendo. ¿Por qué? Porque les doy variedad a la gente. Siempre les doy algo nuevo. Y siempre traigo cada sorpresa que hace un ratito, ¿no? Fuera de cámara te dije, ¿sabes qué? Este personaje, wow, realmente era de estar parado nada más. No tenías que hacer tanto. Que es el Jack Sparrow, ¿no? Así es, el Capitán Jack Sparrow. Y ese es el que vamos a detonar junto con otros que realmente va a dar mucho de qué hablar. Puma, quiero que me digas ahora sí ya para cerrar. ¿Cuál es el truco para que te mantengas de pie en esa hora? Yo me he trepado muchas veces. Y nunca. Bueno, no sé si quedarme en el centro nada más y caminar hacia atrás nada más. Y ver hacia un punto. Digo, hiciste bailar a Yulay en eso aquí el año pasado. Si no estoy mal. Entonces, y aprendió rápido, ¿no? Un día. Así es. En un ratito. ¿Cuál es el truco? Bueno, como lo dije precisamente ahorita que mencionaste el tema de Yulay. Cada persona, dependiendo del show que hagas, tiene sus propias técnicas, ¿sí? Bueno, como verás, hay diferencias entre lo que hacen mis compañeros y lo que yo hago. Algunos, por ejemplo, están en el centro. Otros están corriendo y saltando. Y en mi caso, yo creo que has tenido la oportunidad de ver que me muevo por toda la pista. Ajá. Y a veces estoy caminando de espaldas, me volteo, giro. Hago cosas que luego veo en redes sociales y me dice, este sí le puso atención a la clase de física. Cosas de lo juro. Y me divierte ver los comentarios así. Sí. Pero bueno, hay técnicas. Yo tengo cuatro, pero te voy a decir una, que es la más importante. Habilidad, equilibrio y destreza. La habilidad se basa en cómo conoces tu pista, dónde te mueves, cómo vas a girar, en qué momento. El equilibrio, jamás perderlo. Hablo de equilibrio, entran muchas cosas. Concentración, movimiento y la destreza ya entra absolutamente todo. Porque ya estás bailando, estás animando, estás viendo al público abajo y estás al mismo tiempo con la gente. ¿Sí? Muchas personas me dicen, ¿cómo no te caes? Ahí te va el truco. Segundo. Segundo. Cuando ya conoces la pista como es, de cierto modo ya sabes cómo se mueve, porque los sonidos que emite el juego te hacen saber cómo se va a mover, hacia qué lado, porque si te has dado cuenta, yo me muevo hacia un lado y mis compañeros lo hacen hacia el otro. Yo lo hago hacia el otro lado, porque es más difícil todavía. Y precisamente, dada la dificultad… Claro. O sea, sí pueden hacer muchas cosas, claro que se pueden. Pero la dificultad. Pero la dificultad se basa en que tienes que hacer algo diferente de lo que los demás hacen. Entonces, en la entrevista que hice con Yulay, le dije fácilmente, mira, sí, por ejemplo, es más, aquí tienes esta mesa. Supongamos que esta es la pista. Ok. Todo el mundo, o sea, me encantan los comentarios porque todos se volvieron físicos, se volvieron matemáticos, se volvieron todos. No, que la fuerza centrípeda y que… O sea, lo que no hicieron en la escuela lo quieren venir a hacer acá, pero no, te diviertes, te lo juro, te diviertes con los comentarios. Ok. Dicen que cuando estás justo en medio, podrás estar girando el plato, pero obviamente sí, tiene que ver fuerza centrífuga, fuerza centrípeda. Si te va saliendo, es mayor la fuerza. A ver. Sí. Y obviamente, sientes más fuerte. Al momento de que quedas viendo hacia el frente, lo que va a pasar es que el mismo cuerpo se va adaptando a cómo se va moviendo el juego. Es como, por ejemplo, cuando caminas en el lodo. O sea, sí, estás viendo, pero estás caminando, pero sabes hacia dónde vas. Porque si te mueves hacia un lado, te vas a hundir. Ok. Eso es lo que pasa. Si tú colocas tu mirada en un punto, quédate bien a ese punto. Y yo siempre, cuando estoy con todo, le digo, no miren abajo ni a los lados, siempre al frente. Siempre. Y ahí empieza la emoción. Ahí te va otro. En mi caso, yo me muevo aquí, me muevo acá, me muevo allá. Me muevan todos, pero muy pocas veces estoy en el centro. ¿Por qué? Porque en el momento que estoy con la gente, o sea, yo estoy animando a la gente. Si veo que se empieza así como que a bajar el decibel, soy como el toques toques, ¿no? A ver, con las manos arriba o si no, dando animación al grado que la gente esté todo el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque la misma adrenalina los mantiene así como un estado de éxtasis, ¿no? De que qué va a pasar y qué vas a hacer y cómo lo haces. Y te quedas con la impresión de que, oye, ¿cómo te mueves? ¿Cómo lo haces? O sea, es imposible. Y me han dicho una de cosas. Tengo imán en los zapatos. Que sí, creo que me han dicho que el círculo, ¿no? El que está en medio no se mueve. Todo se mueve. Sí, sí. Yo lo he visto. Mira, y una anécdota muy interesante. Un señor me dice, ya sé qué es. Es más, préstame tus tenis. Me hizo quitarme los tenis. Los que cargaban. Sí, cómo no. Ahí está. O sea, se subió, no aguantó ni la primera vuelta y ya estaba dando el show. Parecía de esas pelotas de ping, 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 ping. Y me dice, no, ya cuando bajó, le digo, no, tienes mucha razón. Ahora sí, Puma, pues ya nos dije de todo un poco. La verdad es que está muy interesante tu vida. Yo creo que a muchos les va a llamar la atención de cómo es la vida en la feria, el tema del tagadismo. Así que ya saben cómo mantenerse de pie. Inténtenlo a ver si es tan fácil. Tus redes sociales, porque sí tienes. A ver, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, como tal, en Facebook aparezco como el Puma Tagada Shaker. Ok. En Facebook. En TikTok e Instagram me encuentran como Puma Dancer 54. Ok, en Instagram y en TikTok Puma Dancer 54. Puma Dancer 54, todo junto. Ok, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Qué se viene para el Puma en las próximas ferias después de aquí de Ximacuila? ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, todavía no nos han confirmado, pero pues hay muchas sorpresas. Está, por ejemplo, bueno, no puedo asegurar todavía nada. Claro, posibilidades. Pero Cancún, si es una de ellas, en diciembre estaremos por allá cerrando. Luego vienen nuevas plazas, nuevos lugares a donde vamos a estar próximamente. Y bueno, al menos para mi caso, vienen nuevos proyectos, vienen nuevos personajes renovados y algunos con unos shows totalmente diferentes y con novedades que realmente la gente les va a encantar. Al estilo Espectaculares García. Ahí está. Pues la verdad es que Espectaculares García, le mando un saludo. Ojalá algún día tenga yo al dueño acá. Que esté interesante. Saber la historia de Espectaculares García, que es un gran referente también en el entretenimiento. Porque me interesa mucho saber cómo es ese mundo de tener los juegos mecánicos, cómo comenzó. Porque debe ser igual hermanos, me imagino familia, ¿no? Le hago la invitación aquí abiertamente para que un día venga. Y pues nada, Puma, te agradezco mucho el hecho de que hayas venido acá, te hayas tomado el tiempo y que me hayas dado esta entrevista, que para mí es de mucho valor. Te deseo el éxito del mundo y espero tenerte pronto, a lo mejor en otro podcast aquí con nosotros. Y que disfrutes Mérida y que todos los ishmacuiles podamos disfrutar de tu show. Muchísimas gracias por la invitación y realmente para mí es algo muy importante que hoy en día podamos exponernos ciertas cosas, porque muchas veces nos cerramos, ¿no? Que no queremos que la gente sepa muchas cosas, pero cuando se trata de ya de combinar la vida personal con la vida laboral, pues es importante a veces como darles unos tips, ¿no? De cómo vive uno, cómo es el día a día y las cosas que uno va afrontando y los lugares a donde vamos. Te quiero agradecer a ti y a todo el equipo que trabaja contigo, la invitación y también a toda la audiencia de Yucarnal. Realmente es algo que yo quería hacer en algún momento, fíjate. Y gracias a ti, esto no se me va a olvidar, no se me va a olvidar la fecha de que hoy fue mi primer podcast. Así que ya saben, amigos, síganla en sus redes sociales. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, Yucarnalízate, porque ser Yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima. Bye.